Hola, yo soy Chef Taviyanki y hoy les quiero mostrar cómo podemos hacer una hamburguesa vegetariana hecho de unos hongos frescos, en este caso unos hongos boletos y pues por lo mismo esta hamburguesa también es sin gluten. Ya había subido algunas recetas de qué podemos hacer con los hongos celestres recolectados, en este caso hoy vamos a usar unos boletos acá, que son muy ricos, muy suaves, son texturas, tres texturas de hecho, la esponja, la cabeza y el palo, pero es muy rico, usar la nuez, mantequilla, ¿no? Entonces aquí vamos a recrear una hamburguesa básicamente, pero no va a tener pan, aquí el pan lo vamos a recrear con la cabeza del hongo, la patra abajo y la de encima, y luego el tallo y otro hongo vamos a picar muy fino para hacer la hamburguesa, en este caso recrear la carne. A esta vamos a agregar un poquito de pimiento amargo, vamos a hacer un poco de pimienta negra, sal, un poquito de hongo deshidratado, un polvo, y vamos a moldear nuestra hamburguesa, la de esta carne básicamente. Vamos a agregar un poquito de huevo, un poquito de pan molido para la textura, y luego vamos a asar las cabezas y también la, la básicamente la recreación de la carne adentro con un satén, con un poquito de aceite de oliva o mantequilla clarificado. Y listo, podemos hacer nuestra hamburguesa, podemos agregar un poquito de sabor de caramelizado, que podemos hacer el mismo proceso, y luego vamos a montarlo con un poquito de queso manchego, tenemos un poquito de lechuga o de unos tomatos, y listo para comer. Es un platillo muy rápido, muy rico, pueden también utilizar otros hongos, no tienen que usar, en los boletos también funciona con porto velos, por ejemplo, que están siempre en las tiendas, ¿no? Y pues, es, pueden hacerlo en menos de 15 minutos, muy saludable, y bueno, vamos a enseñar cómo podemos hacerlo. 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 Y ya está. 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 Y ya está.